dando estos pósters en todas las dependencias de gobierno, en instituciones públicas, académicas por supuesto, para que todos aquellos interesados puedan en primera instancia inscribirse al colegio como miembros por supuesto y después como acreditarse, ratificarse como peritos en la materia que consideren ustedes. Parte de lo que hemos estado trabajando con la firma de los convenios, con los foros, el institucionalizarnos cada día más, hace que nuestro trabajo se vea ya representado y que lo veamos en medios de comunicación como algunos de los que tienen aquí, lo cual ustedes podrán ver que significa que el colegio está trabajando y continuamente estamos hablando en foros, etcétera, para que lo publiquen lo que estamos haciendo y cada vez seamos más tomados en cuenta. Aquí tenemos algunos de ellos. Por supuesto, además, no nada más trabajamos con profesionales de la biología, sino también con aquellos que apenas están estudiando o están a punto de recibirse como biólogos o de alguna otra carrera afina a la biología. Por ejemplo, en la UAM Iztapalapa y en la UAM Xochimilco se dieron foros de, no nada más dirigidos a biólogos, pero sí muy importante con el tema de qué pasa después de la carrera, donde nosotros como biólogos y bueno, particularmente en este caso el presidente del colegio, estuvo participando ahí para darles a conocer lo que hemos vivido como biólogos una vez que salimos de la universidad y bueno, a invitarlos al colegio pues para que participen con nosotros y se enteren de las experiencias de otros biólogos que estamos participando en el colegio y que de alguna manera puede servir para que ellos como estudiantes vean las posibilidades que se viven en el día a día, en la función y en la profesión como biólogo y muchas otras, por supuesto. Aquí algunas de las fotografías de la participación en estos foros, como les decía, tanto en la UAM Iztapalapa como en la UAM Xochimilco. En esta toma tuvimos la fortuna de estar a un lado del rector de la UAM Xochimilco en aquel momento, ahora rector general de toda la UAM. Entonces este es parte del trabajo que realizamos inclusive con los estudiantes. También como institucionalización del colegio y que nosotros sigamos avanzando en dar a conocer nuestros puntos de vista, hemos estado promocionando, si se le puede llamar así, con los tres niveles de gobierno, cámaras empresariales y empresas, el trabajo que venimos realizando como colegio. Hemos participado y estamos participando en dar algunas conferencias, cursos, etc. Con la gente que nos invita de las cámaras, hemos dado, por ejemplo, cursos ante universidades, ante cámaras empresariales, trabajamos como colegio dentro de instituciones como la Entidad Mexicana de Acreditación, la misma Semarnat, a través de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, donde la presencia de los miembros del Consejo, de todos, no nada más del presidente, ha sido de suma importancia. Por ejemplo, tuvimos una reunión con la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, la maestra Tania Müller, con la cual le dimos a conocer lo que venimos trabajando, esto es que está interesada, y bueno, la posibilidad abierta para poder seguir trabajando con una serie de entidades, de instituciones y por supuesto del gobierno como Colegio de Biólogos de México. Y tenemos vínculos también, no nada más con la UAM, sino con el Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de las asociaciones o las direcciones de exalumnos con las cuales tenemos un vínculo, para que todos aquellos exalumnos de la carrera de Biología y de muchas otras, puedan trabajar de manera constante y permanente con el Colegio de Biología. Un punto de suma importancia para este 17 Consejo es agremiar a la mayor cantidad de biólogos, por supuesto. Pero, de alguna manera veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en qué le ofrecemos a un biólogo para que ingrese al colegio. Por supuesto, un factor importante es que el agremiado, el colegiado, tenga una relación permanente y constante con los biólogos de todo el país, con las diferentes instituciones que somos egresados para conocer y dar puntos de vista cerca del manejo de la biología y de temas ambientales en general. Pero decidimos trabajar en ver de qué manera podíamos hacer un poco más por el colegiado y poderle ofrecer una serie de elementos que haga su permanencia más agradable en el colegio. Entonces, los hemos invitado cuando se colegian a que participen con nosotros y reciban una serie de estímulos muy importantes, como es que cuando se ingresa al colegio reciban su credencial como agremiado al mismo. El cual, como veíamos anteriormente, le va a permitir, por ejemplo, conseguir descuentos en un restaurante, como el que mencionaba hace rato, y de alguna manera esa credencial le permita que lo reconozcan en instituciones como miembro del colegio. Esto es inmediatamente que se colegia, le damos esta credencial. También le damos un PIN, como este, para que sea distintivo, que pertenece al colegio de biólogos. Le damos una credencial porque firmamos también un convenio con una empresa que se dedica a dar una credencial de descuentos empresariales, donde con esa credencial va a obtener descuentos que van del 5 al 20% en más de 8000 establecimientos a nivel nacional, como son laboratorios, como son escuelas, restaurantes, etcétera, etcétera, que van a permitirle tener un ahorro al colegial. Por supuesto, le damos una carta de bienvenida, en el cual le vamos a conocer todos estos beneficios, además de que puede participar en los foros, en los cursos, nos quedamos con un descuento importante y derivado de la firma de los convenios que se mencionaban también, podrá obtener descuentos en los cursos que den las instituciones con las cuales firmamos convenios. Y recientemente, con la creación de la bolsa de trabajo, bueno, aquellos egresados podrán tener la posibilidad de buscar trabajo e inclusive a aquellos que dan trabajo, pues ofrecerlo para que todos los biólogos tengan esta posibilidad de manejo de información respecto a las posibilidades de trabajo que podemos brindar. Entonces, de alguna manera, es esto lo que hemos estado trabajando para los nuevos agremiados, enfocándonos principalmente a los recién egresados, por supuesto. Cursos de actualización, en las cuales podrán, como decía, tener descuentos y capacitación permanente. Y bueno, de manera general, hemos estado realizando algunas otras actividades en base también a los convenios que hemos suscrito. Actualmente estamos llevando a cabo la supervisión de condicionantes de la supervía, los pisos del periférico como colegio, y que de alguna manera nos permita recibir ingresos y además de conocimiento y brindar nuestra información como agremiados a esta importante obra en el Distrito Federal. Recientemente también tenemos un curso de impacto ambiental para ingenieros civiles, los cuales tienen una permanente comunicación con los biólogos, nos concatenamos perfectamente y realizamos un curso de impacto ambiental. Llevamos a cabo en el mes de febrero, a finales de este mes, un seminario del análisis a 25 años de la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en convenio con el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, en la cual en este seminario tuvimos la presencia de varios y muy importantes funcionarios a nivel nacional de las diferentes entidades que manejan el medio ambiente, la Semarnat, la Profepa y algunas otras autoridades ambientales estatales que estuvieron participando durante tres días, se llevó a cabo este foro, este seminario, y en las cuales el Colegio de Biólogos tuvo una representación muy importante para la realización de lo mismo. Y actualmente estamos llevando a cabo la supervisión de las condicionantes de un proyecto muy importante en el Distrito Federal, denominado Biometrópolis, el cual hace que ingresen también recursos al Colegio de Biólogos y creamos fuentes de empleo para muchos biólogos y de otras carreras, otros profesionales o profesionistas, de diferentes carreras, las cuales están compartiendo conocimientos con nosotros, estamos trabajando de manera institucional e interdisciplinaria con ellos para sacar adelante este proyecto denominado Biometrópolis. Actualmente se está llevando a cabo un ciclo de documentales de arqueología subacuática donde un miembro del Colegio de Biólogos está participando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y esto para nosotros es muy importante, porque agremiados al colegio están trabajando de manera muy importante en otras instituciones que pensaríamos que nada tienen que ver quizá con la biología, pero que estamos presentes ahí. Este biólogo, que ven a su lado derecho, el biólogo Pedro está trabajando con un documental para esta institución, en este ciclo de conferencias, pertenece al Colegio de Biólogos y habrá una posibilidad para que otros biólogos podamos estar trabajando de manera importante con instituciones y queremos conocer nuestros puntos de vista. Dentro de esas actividades, también algo muy importante para nosotros es no nada más dar a conocer nuestro punto de vista, como lo he manejado reiteradamente, sino también aquellas instituciones como son los periodistas que llevan a la letra lo que nosotros decimos, pues bueno, qué mejor manera de trabajar con ellos que dándoles a conocer lo que nosotros entendemos y manejamos como medio ambiente y otros aristas de la biología. Y vimos un seminario para periodistas en el cual les dimos a conocer, por ejemplo, el procedimiento de impacto ambiental en México, para que ellos lo entiendan y vean cómo lo manejamos nosotros. Este curso lo dio el hidrobiólogo Enrique Pablo Dorantes, con periodistas, tuvo mucho éxito y fue realizado y dado en la sede del Colegio de Biólogos. Y esto nos permite dar a conocer que tenemos esa capacidad y que la sede del Colegio pueda ser utilizada de esta manera. Aquí están algunos de los periodistas que tomaron este curso, es los medios de comunicación que participaron, muy importante todos ellos, se les dio un reconocimiento y este es el trabajo que hemos venido a realizar. Hace un momento mencionaba que dentro de nuestro trabajo de difusión de lo que es el colegio y de la posibilidad que tenemos de dar a conocer lo que manejamos, tenemos la participación en estos tres eventos. Se dio un curso-taller de evaluación de impacto ambiental para la Universidad de Guerrero, Campus Taxco, donde el biólogo Víctor Manuel Zamayua, presidente del Consejo de Certificación y Acreditación, y la bióloga María de Rayos Osaluna, expresidenta del colegio y actual presidenta del Consejo Técnico Consultivo del mismo, dieron este curso para alumnos de la carrera de Geografía de la Universidad de Guerrero, Campus Taxco. También el biólogo Víctor Zamayua estuvo participando en el Congreso de Cañonismo, que se llevó recientemente en el Estado de Veracruz, y participó el representante de nuestro colegio en Quintana Roo, en la península, en el concurso de Ciencia y Tecnología como parte del jurado. Entonces, esta es una muy buena noticia, pero como representante nos toman en cuenta el colegio y participó en este concurso. A manera de conclusiones manejamos estas, estas cuatro conclusiones, pero lo más importante que les quiero decir es que se den cuenta que para trabajar y sacar adelante todas las iniciativas que tenemos como consejo, necesitamos la participación de todos los biólogos, porque cuando los invitamos a participar a una reunión fiesta, estamos todos trabajando, pero cuando les invitamos a participar para hacer crecer más nuestro colegio, es cuando tenemos ciertas resistencias a lo mismo. Entonces, si estamos buscando el beneficio para todos, es muy importante que todos trabajemos y vayamos de la mano. Sé que hay poco tiempo, sé que hay que trabajar, tenemos muchas actividades, pero con esta presentación queremos demostrar que el colegio está trabajando, ha sacado muchas cosas adelante y lo más importante es que vamos a sacar más y necesitamos la participación de cada uno de ustedes. Que les interese. Les voy a agradecer que vean este video, que participen, que lo critiquen, que vean qué más podemos hacer y sobre todo en qué pueden participar para conseguir nuestro objetivo y nuestros logren llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Les agradezco mucho su atención y espero que nos veamos para diciembre próximo con los avances que hemos tenido en el segundo semestre de este año. Aunque la próxima asamblea es en enero, la idea de nosotros es que para diciembre debemos conocer los avances que hemos tenido en este sentido. Muchísimas gracias.